Yo voy un poco a centrar el tema de la diversidad de opciones que en nuestro espacio universitario tenemos, porque no son pocas. Y esto de los contenidos audiovisuales, multimedia, etc., ha sido desde la convergencia de los contenidos posterior a la convergencia digital y tecnológica la que cada vez nos da una serie de contenedores en nuestros espacios universitarios cada vez más grandes, donde hay un protagonista que es la multimedia, que es el audiovisual. Bien, por lo tanto, la evolución en el ciclo en los últimos 20 años, pasamos de lo que eran aquellos contenidos que pocas universidades teníamos en broadcast, en calidad televisiva, en la época analógica, pasamos a una televisión después más tematizada y demás, fueron los años previos a lo que fue la burbuja tecnológica y de las televisiones, y después ya con la transición a lo digital, el webcasting, lo que es la televisión y los contenidos a través de la red, acabaron ocupando todo el territorio. Y eso no solo ocurrió en el ámbito comercial, de la multidimusión de los contenidos audiovisuales, ocurrió en todas las partes. Y por tanto, también en las universidades, este proceso, digamos, de irradiación, que era diferente porque había compartimientos estancos, hoy en día la red está por encima de todo. Si vemos las televisiones, la española, la telecinco, la gaming, si ya hace mucho tiempo, y si vemos nuestras universidades, nos encontramos que eso mismo, que hay cantidad, que todo está en la red, aquí en la red tenemos, todo este tipo de opciones, bibliotecas digitales, etc. Bien, por lo tanto, cada vez más, los usuarios son muchos y son de unos nichos concretos, hay una fragmentación en toda la oferta, en todo el mercado, los contenidos ya no son tan generalistas, cada vez más, son más concretos y en el caso universitario muchísimo más. Utilizamos los blogs, utilizamos los portales, utilizamos el iTunes, como comentaban antes, utilizamos el YouTube, todas las universidades tenemos, aparte de nuestros canales y tal, tenemos el canal nuestro YouTube. Es decir, ha habido toda una migración de estos contenidos multimedia, estos contenidos audiovisuales, ha hablado de multimedia audiovisuales en cualquiera de nuestros vertientes. Por lo tanto, estamos en ese cambio de paradigma, en esa migración hacia lo que es la convergencia de contenidos, en un espacio que está en la red y en el espacio que es web, las aplicaciones web de red y de movilidad, en gran medida, cada vez son las que más triunfan y ahora veremos algunos casos más a lo largo de estas jornadas. Por lo tanto, la red es la que se está situando como espacio principal y, en definitiva, no sé si a corto plazo o a largo, pero puede ser, ya de hecho lo es en parte, el gran carrier de difusión de los contenidos. Ya no universitarios, por supuesto universitarios, pero también los de otro tipo, porque todo aquello que teníamos a través de las ondas hercianas, de la TDT, etc., etc., en lo que ocupaba el PROACAS, hoy también lo tenemos en la red. Y lo tenemos en tecnologías IP, en tecnologías de alta definición, etc., etc. Nosotros jugamos con una ventaja desde las universidades y la ventaja que jugamos respecto del ámbito privado, del ámbito comercial y demás, es que tenemos un gigante en el cable y que realmente las universidades españolas y la mayoría de universidades del mundo, como veis, están conectadas. Tenemos un flujo, un tiro de señal muy grande. Toda la red iris, la red iris nova en este proceso de ensanche y demás, pues tiene toda una serie de conexiones y nosotros estamos en ese enjambre de red en donde, bueno, estamos en unos anchos de banda que el flujo comercial a veces está muy por debajo. Estamos interconectados. Por lo tanto, en ese sentido jugamos con ventaja. Realmente aprovechamos esa enorme capacidad que tenemos para difundir y para explotar mejor la red. Bueno, siempre hemos sido punteros desde las universidades. Hemos generado transferencias de conocimientos, transferencias tecnológicas. Es nuestro trabajo. Hemos generado con el tejido industrial una serie de proyectos. En definitiva, hemos hecho lo que sí, más de más y. Y esa es nuestra vocación. Y muchas veces, pues somos pioneros. Estas cosas que aparecen comercialmente, a lo mejor vienen de laboratorios y de trabajos nuestros de años anteriores. Y por lo tanto, pues en las universidades tenemos toda una serie de necesidades en donde la presencia del audiovisual es cada día más clara. Lo comentábamos en el arranque de las jornadas. O sea, la comunicación escrita es importante, pero la comunicación visual, audiovisual, multimedia es muy importante. Y más con la red, que la red es lo que hace, pues, conjugar toda una serie de medios de expresión en un mismo espacio. Cambiamos un poco ese paradigma. En ese sentido, pues, hacemos muchas cosas. Lo hemos ya dicho y lo vamos a decir más veces en estas jornadas. Estamos retransmitiendo los congresos, jornadas. Hacemos retransmisiones interminables, con tal que ingensa y tal. Eso deberíamos de investigar un poquito cómo troceamos, cómo fragmentamos para el multiformato, para el consumo móviles. Porque tragarse de novis causas en dos horas y medias es muy tal. Bueno, pues, esos son retos que tenemos ahí, ¿no? Hacemos investigación. Hacemos investigación en muchos proyectos, en ciencias aplicadas también, ¿no? Y investigamos en macrofotografía o en vegetales o en el mundo animal. Hacemos muchas filmaciones. ¿Qué facultad de medicina no tiene un servicio de audiovisuales o la gente de biología, de botánica, no tienen toda una serie de investigaciones hechas sobre la evolución de toda una serie de trabajos de campo? Se hacen prácticas profesionales en las universidades, también en el ámbito audiovisual y en el mundo laboral externo. Hay publicaciones, ediciones digitales. Hay unidades específicas de servicios audiovisuales o multimedia. Por lo tanto, las universidades sí tienen, a fecha de hoy y cada vez más, toda una serie de elementos que esta nueva necesidad, que va más allá de las bibliotecas, utiliza. Ahí hacemos un poco un breve resumen. Hay centros de recursos multimedia, aulas virtuales, hay toda una serie de herramientas, polimedias, etcétera, preparadas para la educación más a distancia. Esta casa es modelo de algunas cosas de herramientas de este tipo. Tenemos repositorios, tenemos repositorios digitales cada vez más. Universidad tiene un macro repositorio. Nuestras universidades en líneas generales tienen repositorios donde cada vez se digitalizan más cosas. Hay mediatecas, y aquí está algún responsable de mediatecas de sí y demás. Tenemos radios, tenemos televisiones universitarias, tenemos portales multimedias, tenemos webs 2.0 en construcción o ya avanzadas o en fase de evolución, como después el compañero os va a explicar. Por lo tanto, aquello que hace 15 o 20 años, en donde más allá de las bibliotecas y alguna mediateca, pues ahí acababa el recorrido audiovisual, hoy esto ha ido cada vez más. Y muchas más cosas que están ahí y que ahora vamos a ir viendo más en cuanto. Bien, por lo tanto, esa diversidad de contenidos, esa diversidad de contenedores, esa diversidad de plataformas. Nosotros lo que proponemos, y esta tarde expondremos uno de los proyectos que ya está en marcha. Los enseñaremos un poco una beta y un piloto. Este es un proyecto que esta tarde hablaremos de él. Nosotros, y desde lo que son los servicios de audiovisuales de las universidades, y un poco en la línea de estas jornadas, siempre hemos tenido y hemos llevado detrás un objetivo principal. Nuestro objetivo principal es que esa dispersión, esa diversidad, acabe un día teniendo una convergencia. Porque son muchos los recovecos, son muchos los rincones, son muchos los contenedores que nuestras universidades tienen. Quien no tiene un portal, hoy mismo mi universidad estaba viendo ahora, acaba de lanzar un blog también, noticias y demás. Casi a diario estamos lanzando impuestas. Bien, por lo tanto, nosotros lo que pretendemos en este proceso que ya empezamos hace tres años es generar ese espacio. Es generar ese espacio, es generar una propuesta que esta tarde ya es un poco realidad. Y bueno, yo aquí os hago un poco un flash inicial. Y que empezamos en la Secretaría General de Universidades de la otra coyuntura política, que al final conseguimos una ayuda, solo dos campus de excelencia, porque salió muy tarde, y que hemos ido avanzando. La idea es hacer una plataforma agregadora, buscadora, que nos haga tener una marca desde las universidades y no ir siempre al Google y al Google de turno, que tengamos plataforma y marca propia, y que esté abierta a otras posibles en el mundo para que tengamos ese enjambre, pues tenemos la red más potente de redes que en el mundo existe. Bien, esa es un poco la filosofía y el trabajo nuestro que desde las universidades intentamos. Y es un objetivo que está detrás de estas tres primeras enciones que hemos hecho de las jornadas y justamente lo mantenemos, contenidos audiovisuales, multimedia, en la red, porque creemos que ese es un objetivo. Ese es un objetivo y aquí nos dicen, no, es que la tecnología, estamos en la transición. No, la transición a la tecnología está siempre. Y nosotros somos punta de lanza y somos responsables de generar I más D. Y somos responsables de que el tejido industrial tenga prototipos, lance licencias, lance patentes. Y esa es un poco responsabilidad nuestra. Y sobre todo responsabilidad nuestra, formar a los profesionales del día de mañana. Ese día que parece ser que cada vez más va con las tecnologías de la movilidad, está más conectado en la red, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es por donde deben de ir y debemos de investigar nuestras aportaciones y nuestros trabajos. Y nuestros contenedores, servicios, departamentos que tenemos en nuestras universidades, debemos de tener en cuenta, os lo comentaba al inicio, que ese servicio esencial que es la universidad hoy en día en cualquier universidad, público o privada, que tenga la presencia que toca, a pesar de la que está cayendo en la actualidad. Bueno, el compañero ahora va a entrar más en materia y un poco quería centrar el tema. Él va a entrar en materia y os va a decir ya experiencias muy en concreta hacia dónde un poco vamos a ir. Hacía un poco vamos a navegar porque, bueno, es responsabilidad nuestra. Gracias.